25 de diciembre, un niñito muy bonito ha nacido en un portal Con su carita de rosa parece una flor hermosa Un niñito muy bonito ha nacido en un portal Con su carita de rosa parece una flor hermosa Vení, vení pastorsillos, fu 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 Vení, vení pastorsillos, fu 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 Vení con las panderas de cantallo y la sal portal Adoraba al rey de cielo que ha aparecido en el suelo Vení con las panderas de cantallo y la sal portal Adoraba al rey de cielo que ha aparecido en el suelo Desde el cielo estás mirando Desde el cielo estás mirando A la tierra rutilante que relumba con su luz Y el amor en firmamento celebrando el nacimiento de Jesús A la tierra rutilante que relumba con su luz Y el amor en firmamento celebrando el nacimiento de Jesús No hay manera 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 No hay manera